Música Pascual Aranda le damos la bienvenida a Valencia, bueno, localidad muy cercana a la suya, ¿verdad? Somos prácticamente vecinos. Sí, buenas tardes. Yo Valencia la considero como mi segunda ciudad y aquí realicé mi primera exposición en el año 81. ¿Qué recuerda de esa exposición, Pascual? Pues recuerdo que eran unos tiempos donde para exponer había que tener un aval y recuerdo que fue el delegado de cultura de Valladolid que me tuve que recomendar para exponer aquí. Ahora, afortunadamente, pues bueno, hay más locales y hay más espacios donde se puede exponer sin ningún tipo de preparación que alguien te presente. Bueno, y ahora, lógicamente, usted tampoco necesita un aval como artista para poder exponer. Bueno, yo a lo largo de mi carrera, pues he expuesto cuatro o cinco veces aquí en Valencia, pero la última que hice en esa misma sala fue hace diez años, en el año 2003. ¿Los nervios van cambiando desde esa primera exposición hasta la actualidad o cada vez que va a inaugurar una muestra? Pues la verdad es que yo entiendo que una muestra tiene que ser novedosa. Yo aquí, a pesar de que sigo como temática fundamentalmente castellana, pero de alguna forma he cambiado en cuanto a formato, en cuanto al diseño, en cuanto a técnica, espero que también. Y en este caso yo la dedico a nuestros paisajes y a nuestra gente. Yo siempre he pintado gente de Castilla. En esta ocasión, los formatos que he escogido son unos formatos, unas pequeñas ventanas a donde se asoman gente castellana, gente de la montaña, gente en la cual refleje un saber hacer, un saber estar y sobre todo gente feliz. ¿Y es fácil de encontrar gente feliz aquí en Castilla? Pues desgraciadamente cada vez más difícil, cada vez la gente estamos más crispados, donde nuestras necesidades nunca se colman y nuestras inquietudes siempre nos piden más. Hay que remontarse un poco a las zonas rurales para encontrar esas caras llenas de felicidad, donde con una pequeña sonrisa nos quieren decir todo lo que es. También los palentinos verán identificados muchos de sus paisajes en esta exposición. Sí, son paisajes urbanos, principalmente lo que es la Catedral y la Calle Mayor, reflejada en varios cuadros. Y luego cuadros de los pueblos, de la zona de Campos, una zona un poquito más alta, como Saldaña. Y la parte de Cerrato también está bastante bien representada. Y la parte de Cerrato también está bastante bien representada. ¿Qué opinas de Pascual? Pues Palencia será, junto con Valladolid, la provincia que más pinto, sobre todo al aire libre y en directo. Los meses que le permiten pintar al aire libre, me imagino. Gracias a la convocatoria que nos hace el Grupo Muriel, con las convocatorias que tenemos de los centámenes al aire libre, pues recorrimos la provincia de Palencia. Pues la verdad que últimamente yo he participado en este año en más de 20 concursos con el Grupo Muriel. Habla usted de cambio de formato, cambio en estilo, le gusta innovar. Me imagino que no solo por el público que le ve, sino quizá como su inquietud como artista. Sí, la verdad que, como te decía, sigo con la pintura castellana, pero buscando nuevos colores, nuevas expresiones, utilizando más materia, quizás nuevos formatos, incorporando técnicas mixtas. Y en esta colección de paisajes alargados o paisados, a donde trato de reflejar por lo que es la Castilla en toda su dimensión, en sus paisajes abiertos o también en sus paisajes de pueblos. Le he hecho una entrevista de hace un año que concedía usted a un medio que se sentía quizá en esa etapa más atraído por retratar la figura humana, que por el paisaje vemos que no ha dejado el paisaje de lado, pero bueno, ¿en qué momento pasa? Yo creo que el retrato también es un paisaje humano. Todos los cicratices, las hendiduras de la gente, al final son como pequeñas aberturas en el paisaje que van dejando y van marcando una forma de ser y una forma de expresarse. ¿Qué le transmite a usted a las personas que pintan? Pues, ante todo, yo creo que es lo que he dicho, es una expresión de un sentimiento que a través no lo hacen de una forma escrita, sino lo hacen a través de contar una historia en un lienzo, en un espacio. Eso es lo que me transmite. ¿Y nos podría contar la historia que hay detrás de alguno de los retratados? Pues sí, la verdad que, como os decía, no es fácil encontrar gente que tenga una característica. Yo diría que afortunadamente todos nos vamos pareciendo. A través de los años ya no se ven esas caras surcadas por el sol, marcadas, pero siempre hay alguna característica. Yo aquí, el otro día, pues justo retraté a un señor que me llamó la atención, que venía con la hija de la montaña de Palencia y que él, bueno, pues la verdad que estaba un poco desconfiado porque seguro que es el primer invierno que va a pasar en la ciudad y no estaba muy contento precisamente con pasarla aquí en la ciudad con la hija. Él preferiría seguramente quedarse en su pueblo y estar allí, pero bueno, las circunstancias muchas veces obligan a concentrarse en las grandes ciudades. Bueno, usted es un artista ya consagrado, asentado. ¿Por qué momento cree que atraviesa el arte castellano en general? El arte castellano ahora está en un momento donde quizás los pintores hacemos un poco más lo que queremos. Antes tenía un sentido, digamos, comercial. Ahora el hecho de comercial, hombre, se considera y se busca, pero a no ser un punto fundamental, pues entonces vamos buscando la satisfacción que nos puede causar pintar lo que queremos, pintar y dibujarlo. Porque también muchas veces yo particularmente he vuelto al dibujo, en el cual dibujo continuamente como un medio de expresión, cosa que igual antes solo lo hacía con una finalidad que era preparatoria hacia los trabajos de pintura. Esa ha sido siempre la máxima a lo largo de su carrera, pintar lo que le apetecía en ese momento, lo que a usted le gustaba. Sí, siempre que tuviera una definición con el espacio donde vivo, la zona donde me siento bien, por supuesto, yo no he pintado de alguna forma algo que no se identifique conmigo o mi personalidad. No, 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 no. No, 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 no.